El trabajo fue muy grato, muy grato con la relación con todo el equipo de ustedes, la gente, los alumnos que están trabajando, si te das cuenta que hasta el día de hoy son generaciones y generaciones que han pasado y se siguen haciendo películas sobre el tema, porque en realidad cuando hay traumas sociales, históricos tan brutales como pueda ser la guerra civil, como fue el golpe de estado en Chile. Son cosas que no servían ni quedan ni deben quedar, creo yo, en la memoria colectiva y de alguna manera entonces se va haciendo un puente histórico entre generaciones en la medida en que se va recogiendo esa experiencia y hoy día la recogen ustedes, la recogen la gente joven. Primero que nada a partir del tema que me parece muy interesante y el armado de la historia literaria yo imagino, pienso y creo que debería ser un buen resultado.